Bienvenido mi gente a una entrega más de lo que es la rusa tv show mi gente como siempre le digo este es su canal mi canal nuestro canal acuérdense que somos una familia y no dejando jamás de suscribirse comentar y darle like estoy aquí hoy con un personaje que nos va a contar su historia y yo quiero con esto que concienticemos un poco con la historia de este caballero que está aquí conmigo hoy para que se pueda entender lo que hace el vicio de la droga la corrupción la calle y demás ya ustedes saben con nosotros está dígame su nombre yo me llamo jale miguel abreu jale miguel abreu dígame cómo te sienten me siento muy bien gracias a dios me tomó romito y me siento bien y me gusta ver mi roma y hacer de todo pero un chin negativamente pero cada cabeza un mundo y me gusta hacer lo que yo quiera entonces usted se bebió su romito hoy un romito me vi que hice la de oro que el romo es la fábrica de barrellas y un amiguito mío que dicen palo me lo vendo estallado me sale mejor así y me siento bien a veces a veces hago mi cosita pero ok ok entonces miguelito te bebe todos los días yo anoche cogí caminando por la churchi porque yo a veces pido digo que soy venezolano yo me le tiro a la gente digo mire yo soy venezolano tengo una niña y la traje venezuela desde que maduro que a un otro país pero mi niña no ha comido nada hoy pero si usted quiere si le sale su corazón también lo que no desea me lo dan de una vez pero por qué tú haces eso miguelito porque tú no eres venezolano dime es que sí eso me salió de la mente porque yo parejo que soy comediante y sanmiguel me ayuda me siento sanmiguel después de dios yo dije probé acá yo pedí hoy yo tengo a menos yo me inventé esto yo voy yo fui un día al bravo le día a doña de inter que iba entrando una gipeta y se monta mira me fue una pregunta me dicen ella que ustedes se agarraron me yo soy venezolano vivo en cara que me preguntan qué capital tú vivas en guajiro o sea se me lo es una amiga mía que diga eso yo hice a cancún y era de méxico tú sabes dónde está guajiro tú sabes lo que es yo ni sé lo que venezuela ni guajiro lo que quiero dinero para beber y para mi cosita padre amado pero ven acá miguelito tú sabes que eso está mal y porque tú estás haciendo eso porque que eso no está mal porque si eso se llama habilidad tú le dices yo esas dos niñas que entran al bravo a comprar algo y si alguien por otro lado y no yo le dije a ella mira quiero hablar con usted se puede díganme usted sea mira yo soy venezolano de la capital de caracas y que capital me dicen ella de guajiro ok qué te pasa traje una niña de seis años de esa que madura que por nuestro país traje una niña de seis años a más orangis y lamentablemente me hace lo muy difícil la comida él yo tengo hambre también si le sale su corazón traje un chingarón un chingarón un chingarón un chingarón y eso se multiplica ya está bien espérame ustedes creen que una niña que se apega de una gipeta cara me va a tener dos huevos el bravo un chingarón y un chingarón no dio un tajetazo que cuando venía con la compra y yo dije y eso eso no es mío se me pusieron me pusieron a comprar ahí y me miran y qué fue lo que te trajeron y yo le dije a ella y eso eso nosotros no te lo dimos yo te lo mando dios eso para que la niña tuya se alimente tú también me dijeron casi dos mil ochocientos veces compras y que tú hiciste bueno lamentablemente cogí un motor un motor como me trajiendo cartón de huevo no tiene acuerdo motorista quiero un cartón de huevo que me lleve se la vendía este muchacho ni no para que me lleve y claro ven ahí mismo cogí un cartón de huevo que vale dos y medio ni no vio la compra y me dijo te voy a dar 1300 por ella yo soy un chile que teo fuego para mí se la diste por los 1300 santo dios señores ya ustedes saben ya ustedes saben esos señores o sea esas acciones la hace el vicio señores porque el ahora mismo el ahora mismo señores está en una situación que bueno hay que tratar de buscar ayuda yo quiero a él llevarlo para hogares crea yo quiero ayudarlo pero él no quiere dejarse ayudar que yo quiero que esté contigo lamentablemente me llevaba a hogares crea en San Cristóbal un primo mío que venía a Nueva York mira tú vio por el que está me asucatado llévame mientras en la hogares crea mejor le vendí en patelito porque se va a vender yo dije a los ocho días yo sin drogas y sin bebidas me metí en la oficina allá al doctor casado casado al director me voy de aquí mi hijo pero tú me vendes me voy me ha quedado de azúcar porque eso no obligado a esta hogares crea yo aprendí allá que la droga es toda sustancia química naturales sintéticas carteles sistema nervioso se te ha vivido yo aprendí muchas cosas allá pero yo no lo paro a eso salí de ahí al punto dos cantazos y bebida ok y tú crees que eso está bien no no está bien porque tú concientizando tú mismo porque yo sé que tú eres un hombre inteligente Miguelito yo te conozco pero inteligente tú crees que eso está bien no está bien pero te voy a decir algo mía cada cabeza un mundo y si usted con el camino negativo yo le ayuda para que usted se salga de ahí pero lo que pasa que yo no imagínate me gusta el camino activo yo no me está ayudando pero algún día me toca para que se le dé ahí pero yo voy a seguir ahí porque se me gusta eso mi romito y mi cosita espérate vamos a hacer un paréntesis ahí dice que dios no te está ayudando si dios te está ayudando porque tú andas en la calle miguelito y cuántas vainas no hay por ahí en la calle mira como tú estás y no te ha pasado nada eso es dios que te protege a ti para que no te suceda nada entiende lo que parte lo que pasa es que hay una parte que le toca a dios y hay otra parte que nos toca a nosotros como ser humano entiende hay una parte que le toca a dios y otra lucifer porque lamentablemente el alma lindo que tenía dios era lucifer le cogió el trono tiró para abajo ahora lucifer le cogió la tierra yo a veces me lo parió de dios cuídate mucho que tú eres fuerte puedo decir lucifer te cogeciado también lamentablemente no con el cielo tampoco tú sabes por qué porque yo el que sabe yo el que sabe y dios le va a patar los santos tú actualmente dónde tú estás viviendo miguelito de bueno estoy viviendo frente al planeta azul que es por aquí yo caí preso en el 1925 en la victoria por la investigación de por un meneo que hubo porque yo yo caí en los mil dos después pero sabe que este amigo mío es yo caí en el 95 de poder lo milló entonces mi abuela se aprovechó mi abuela que me quería mucho la que yo vivía que me escribió me hizo una casa y cuando yo salí me hizo una casa de blog y yo vivo actualmente acércate el micrófono miguelito vivo ahí actualmente tú te creaste con tu abuela o con tu madre cómo fue no lo que pasa que mi madre era muy pobre y mi abuela me recogió y me llevo pensar en chelagutina calle jerez casa número 21 que es un ensanche abajo a él lagutinita y arriba que torre y yo vivía con un pachán en esa casa porque me quería mucho salir con a ella con los ojos verdes y saliste lindo por eso te querían ojito claro para ponerse unos ojos verdes se los ponen y duran ojos verdes contactos lo ponen durante seis meses y se gasta los míos son naturales y hasta que tú te vas miguelito entonces te crías con tu abuela entonces tu abuela dónde está bueno mi abuela lamentablemente está en de san pedro y está con dios porque murió y me lo que pasó ella yo 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 le dije a ella esperanza mamá esperanza me gusta ella tiene un con un toyota corolla un toyota corolla me gusta y cuando se estaba muriendo me acuerdo le dijo a daniel dámelo el carro a mi nieto miguelito me di en el carro que tú hiciste me llaman ellos me llaman daniel me llamo miguelito vaca yo lloré pila esto y el otro llegan toda la ley ahí en nueva york pila y pila entonces él me dio ese carro te lo regaló mi mamá usted quería mucho aunque tú le hiciste pasar mucha mala sangre y daniel está bien bien mamá lo para el taller porque yo vivo en un taller adentro era mi abuela y su entero llévanlo el prende sí por la mañana yo me levanto medio horario en el hotel carro frente a mi casa ok perfecto y que tú hiciste con el carro miguelito bueno lamentablemente lo bendite yo vendí el carro a pacuar que tenía una cosa al lado una cosa de de asea vaina ventana para cual medio te voy a 15 mil pesos por el carro lo vendí 15 mil pesos pero eso fue hace mucho eso fue hace mucho estoy hablando que mi abuela murió hace 15 20 años usted sabe cómo se murió mi abuela entonces yo vendí el carro compré una pasolita de ocho mil pesos una yo de la chiquita y compré ropa y andaba teteo feo con el carro con la sol y todo ok entonces una cosa qué edad tú tenías cuando tu abuela muere bueno yo tenía como como 26 años 27 pero ya tú estaba todo un hombre verdad entonces miguelito si tú vivías con tu abuela que era una mujer que económicamente estaba bien y que te ayudaba y que te tenía bien porque tú coger la calle porque entraste al vicio de la droga que te llevó a ti a eso bueno se tiene mucho punto mira yo vivía en esa chalotina en un alto entonces abajo se vea que todo rey y al frente había un caballo que le decía en el volcán y la música se vea hasta allá y yo curioso y curioso mi abuela se contaba otra pregunta voy a hacer un parecita mi abuelo cuando se se iba para para el baño bañarse mi abuela viendo novela yo iba aprovechaba y le revisaba el pantalón ustedes se recuerdan cuando los cinco pesos eran papeletas diez pesos papeletas que eran papeletas eran de papel yo le sacaba cuarto el viejo y me iba para allá abajo para el volcán cuando le cogí justo a eso y conocido dos tiguerones ahí y me dijo que eso droga droga es buena apruebala me di en un devuelto el devuelto es con 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 cara el concón de la cocaína y me di eso y me puse me gustó pila te pusiste lo que me gustó entonces de ahí para adelante ya tú continúas en ese mundo tú se le diste y le diste no de ahí para adelante yo iban de héroe te traje cinco pesos de traje porque cinco pesos papeletas era mucho diez pesos verdes en papeleta que eran papeles y yo creo que éramos joven todos tú no se teo que tú eres chiquitica yo imagínate yo tengo 54 años y ya yo iba cuarto y me daba de vuelta hasta que un día dije ven acá esto se mete a mí que la piedra se mete sola hablé con vicioso me vendió una antena que se le mete brillo promete un pedazo de piedra que crea la parte de la antena y la prendes y el humo te manda más para allá de la bolita del mundo esa nota lo que dura son diez segundos pero te pone a jugar con san miguel arriba la bolita del mundo mejor pero entonces espérate es más el trabajo de tú preparar todo ese asunto que la nota que te va a dar porque tú me dices que son diez segundos pero uno agarra y compra marihuana un fili amarillo y marrón a la marihuana y entonces la pila tú tienes que molerla arriba la marihuana y después volver esa barra yo solté eso era un pedazo de piedra lo metí a la antena le metía brillo para que se sostenga la un pedazo de piedra tú le metes brillo ese el motivador como tú le da eso con una con una enseñadora el humo yo hago así para que entre y cuando va así yo le digo al amigo me gustaron a ver si llegué a júpiter o a platonio mi hermano la madura 10 segundos en serio miguelito pero espérate entonces aquí mi gente nos movimos un poquito por la cuestión del sol que me estaba dando así de lado en la cara y me estaba molestando entonces nos movimos un poquito para acá para que ustedes sepan por cuestión del corte miguelitos retomamos tú me dices que tú en el 1990 y pico caíste preso 495 entonces una pregunta por qué qué fue lo que tú hiciste que caíte preso o sea que fue lo que pasó realmente bueno lamentablemente yo tengo un ayudante de grecián polanco ayudante ayudante de robo me ayudante de trabajo que sí también será tu trabajo en el momento de la mañana con él y buscar dinero y la bebé para el día y ya tú dejaste ese empleo en la actualidad que ese empleo cogí mucha lucha tuve que suelta ese empleo para unos problemas o sea que ahí está preso por el robo esa bebé la sigue y luego continuó le voy a contar esto merece muchacho era muy bueno bueno es bueno se fue para san juay más nunca volvió no no escúchame ese fue pero después de ser un meneíto el cayó preso duró como 15 años me mandaba a decir la cárcel como no vio que yo salí mi abuela yo varias ocasiones había que en el hospital psiquiátrico por problemas comenzar a tirar a pie de los carros y mientras entonces mi abuela llamó allá al 28 y le dio un tío un dinero a un caballero que lleva un papel de un abogado el pago abogado porque llevo un papel acércate al micrófono que yo te tengo un un archivo ya en el 28 de archivo entonces tú estás como loco en el 28 no con problemas loco el loco anda el loco anda un cuero en la calle medio loco pero decir a mí que tú le tiras piedra de la piedra a los carros y eso o sea que es que yo estaba muy sacada y me tengo problemas no sé lo que pasaba me entrenar el 28 me daban pastillas las pastillas vio que me estaba demorando en 15 miligramos que el 15 miligramos de droga se llama tremor una pastilla rosada que yo me la tomaba y es como si fuera dame medio gramo de cocaína increíble es tremor si 25 miligramos ese es como un tranquilizante si es 25 era no era 15 si es como un tranquilizante si no es una pastilla rosada que se compra con psiquiátrico me daban una y yo era volando lamentablemente le di una un carajito le dicen aunque trabaja en la aduana porque le gustaba mucho la marihuana aprueba eso cuando la probó se sintió que estaba volando y de verdad lo unirlo por una ventaja cuando tú fumas y sube más es como si fuera tú un gramo de cocaína puro y ese caballero me dijo miguelito véndeme la te la voy a comprar 300 cada una y el paquete lo que valían era cinco y medio te saqué miles cuarto de patilla también es increíble o sea la pastilla que a ti te que a ti te recetaban para tranquilizarte porque tú te ponías medio agresivo no te tengo fuego para la un día me senté ahí frente a mi casa medio guillado de una onza pedra para ella salió el chofer dejó la onza a botar dobló ponde juanita que ni se vio increíble ay dios mío uno hace cosas en esta vida mira entonces miguelito pero confírmame eso la pastilla que a ti te indicaban en el médico para tranquilizarte porque te ponía violento en esos tiempos tú agarra y la vendía para adelante y no la bebía no lo que pasa que yo cuando el pago iba allá ya yo conseguí muchos clientes pago me dijo bueno te voy a comprar el tratamiento cuesta el sobre como 6 costaba 6 60 y ya el pago de uno 20 voy a comprar tres me la compraba a dos y medio cada una más este cuánto me buscaba entonces como yo tenía mi papel porque yo no lo tenía mi hermano yo tenía mi tarjeta de consulta azul que dan allá que con esa tú puedes tirar uno por el mal no te dicen nada pues yo no hago maldad con esa yo una vez compraba mi tratamiento pero ya cuando yo lo compré yo tenía 7 mil pesos ganado de ellos ya es un negocio increíble yo hacía y me la estoy tomando ahora pero yo el pago tú sabes lo que pasó el pago ahí anda para mí para acá que no sabe dónde está de la hora de un tratamiento que le importa tomando tantas partidas de ella yo se lo dije al loco él trabajaba en la aduana ahora pasa por la mañana se lo llevó quien lo trajo por eso se tomaba tres juntas él se volvió adicto a esas pastillas para que sepa cualquiera sólo adicto es una partida rosada de ingreso yo te tengo que traer una mano ok perfecta pues tú tienes tú la usa en la cualidad todavía tengo que ser obligado ni no me la da por y no me la da controlada no me dio una por la mañana ahorita y estaba yo era que caminaba por ahí a ti por los aires y me vio un traje entonces la nota baja pero te mantiene tranquilo la mente y todo pero la nota dura como media hora tú mirando arriba una mata me gusta me gusta esa partida miguelito entonces me dijiste que caíte preso por robo retrocedemos un poquito caíste preso por robo si no yo caí preso mira tú llegaste a ir para la victoria o sea te mandaron a la victoria en esos momentos que pasa que mi abuela cuando ya fue para la justicia ya le dijo el abogado ya él lo firman usted tiene que hacer teteo fuego de la victoria para arriba ya porque ya está firmado me mandan para la victoria perfecto entonces tú caíte preso la victoria sea cuando tú cuando te agarran por ese robo lo agarramos de por ese robo cae preso te mandan a la victoria y yo caímos preso pero ya cuando me vuelve estaba dando dinero para sacar ya yo me habían firmado chateado mi expediente y él dijo lamentablemente tiene cuando él baje usted resuelve allá en la victoria porque ya no se puede semana ok y entonces cuando tú llegas a la victoria porque estamos hablando de los 90 90 y 95 cuando estaba dani controlando 45 que el abusador chazo ese perfecto entonces eso hace mucho tiempo es para llegar sin para hacerte una pregunta si era igual en aquellos tiempos sea porque ahora no sé si las cosas han ido cambiando como era en ese momento como funcionaba el sistema dentro de la casa de la victoria lamentablemente había un caballero le decían dani 45 se llamaba heredia danico el penal entero de y vivía en la charlomena decían dani 25 y andaba con unos carajitos secuaces atrás con machete le pasaban semanal al coronel de la victoria pasaban como 70 pues dani era todo para él adentro había le pusieron trujillo su secuaces de caballero ok perfecto entonces después que tú sale de ahí como tú continúa con tu vida bueno que haces no de ahí mi abuela el abogado por buscar los papeles porque él cayó en 28 hay hay un récord mío mandó un abogado un dinero especialmente me buscan allá con el 28 estaba aquí entonces había mero entonces ha aparecido que usted desea de una tarjeta de consulta de m una receta o sea para sacarme de ahí jugando ella hizo así fue de ahí me mandaba para su justicia y cuando vio la jueza le dijo la libertad me llegó la libertad no la libertad no me llegó ya yo la orden la jueza para que de ahí me mandaran para el 28 mi hermano te sacaran de ahí te llevaran para el lugar donde tú tenías que estar porque tú supuestamente tenés problema mental en ese momento no yo yo no sé lo que me pasaba porque a mí san miguel se me metía dentro y no me daba estrellones mi abuela tuvo que llegar a san juan a san juan a sacármelo de adentro a san miguel pues no le ponía a vela ni nada a san miguel y el tipo me no sabe que era más o menos lo que te pasaba en ese momento o sea no te dijeron tu abuela alguien hay mucho misterio en la vida oye la vida es como la vida la vida es un misterio que tú no sabes si tú sales fuera de tu casa balas perdidas te morirte mismo hoy no sé que molestes te cuento la gente te existe rico la vida es un misterio ok entonces llegas a lo que le decimos el 28 verdad hospital psiquiátrico pero el psiquiátrico padre villini no que la gente conoce como el 28 donde llevan las personas que tienen problemas de salud mental entonces llegas ahí como continúas hay que tiempo tú dura y como tú lo haces ahí bueno a bien se hicieron loco era gente había mucho médico ya se lo llevan también con medio como 7 o sea que había gente que se hacían los locos pero yo era un loco especial de la piel ok perfecto y entonces dime algo porque yo no sé si es cierto pero te voy a preguntar ahora para que tú me confirme a mí me dijeron que tú embarazas de una de esas femeninas no lamentablemente caímos el 28 6 que andan conmigo son 7 y el doctor no pasó por el otro entonces ustedes hacen lo loco para venir para acá la victoria y vos ves si te aguanta en el fuerte choque el hecho que le trae una cajita que la abren sacan dos micrófonos 110 voltios estarán aquí y aquí cuando te topan te mandan para el cielo dura 15 minutos botando baba y te despierta a los 15 minutos y tú te pregunto dónde estuve o sea la mente te pone a mí me lo ponían todos los días los otros que andan conmigo hace años usé auxilio para victorias y mandando una vez me quedé yo un amigo mío el otro pendejo también me quedé yo aguanté el fuerte como yo lo aguantaba antes ellos pedían auxilio porque no soportaban los choques eléctricos mejor preferían estar en la victoria porque ellos hacían los locos para que lo manden para acá verdad y lo que pasa que nos ponen inyecciones que no tumbaba la mano que tú tenías que comer así nos ponemos de que el rote era así el diente de los condolos ya no aguantan el fuerte y yo aguanté todo porque yo había aguantado mi hermano y entonces dime dime de eso que yo te pregunte que tú no embarazaste una de esas mujeres así como decirte esto rusa mira rusa te digo algo ya a mí me suelto el banda el director el doctor el doctor el doctor suelta ese muchacho en banda ya que ya no empiezo en choquina entonces yo hago así pire loca al lado de mí porque en el 28 sueltan todos los que la boca junta digo yo bueno aquí yo voy a ligarte este feo entonces le digo yo una rubita me le tira tipo peinando y le digo mira ya lo me gustaría hacer amor contigo y vila está bien y mire una conclusión que es que van a su tropa viva la metí para él este feo en serio este juego entonces espérate y ahí ella quedó ahí porque ya quedó embarazada no ese otra porque yo hice este teo fue vas a toda esta casa y me daban pastillas porque dan pastillas algo tiempo de psiquiatra para que para que no se repara entonces yo se hacía la pastilla metí abajo y picaba más que el día de la ventana y me mantenía así siempre como una antena increíble que y entonces espérate entonces ese otra esa no es la mamá de tu hija ese esa fue la otra otra amor esa fue con la primera que tú iniciaste la función ahí verdad si hubiera mucha la mamá de tu hija llegó 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 se llama miguelina ya vive en sinilandia nos al carrizo sinilandia vive en el apartamento de gobierno que hizo el carrizo ya ella llegó de una indiesita cuando era joven bien bonita y de todo bien la que chula está esa la trajo la mamá la tía estaba nerviosa nomás le vienen para adentro ya adiós miguelina y se sentó porque hay banquito de esto en el 28 banquito de esto mismo pero verde es no así pero más heavy se sentó y yo me voy a sentar al lado yo con el pene así mi hijo ya tú sabes y donde tú eres yo soy el carrizo y porque tú estás aquí no porque estoy medio nerviosa pero me voy ya dijo tú tienes un cuerpo bonito gracias te gustaría hacer el amor conmigo bueno me da vergüenza no no ven vamos para un sitio te tengo fuego para ella estuve que te tengo fuego para dentro todo fresco le eche todo mi hija y ahí tu hija y la creación de tu hija entonces lamentablemente si una una enfermera vio digo me encontrarán dándole esto otra vez ok me metí en para allá entró para ventrancán y eso se lo dien a la madre entonces a chequean a chequean ya a los 15 a los 20 al mes porque yo duré como un mes y 22 días el 28 se di en cuenta estaba en la sala averiguando yo vivo de todo y cuando el director me dijo un día me llamó por la oficina ya supo que estaba teteo feo dándole a todas las mujeres mira el director me dijo te vas tú me voy yo porque usted no puede tener tu base usted que yo me siento muy bien aquí dame la de arte ese hombre lamentablemente para la calle otra vez y me llegó allá mismo la la suegra abrió con mi mamá que vivía estados unidos entonces de ahí surgió y esto y el otro y se creció ya mi hija y después yo iba a visitar la visite consigo un trabajo muy bueno y la visite dos veces al carrizo con una chiquita y lleva cuatro 15 años el tema y después venir a visitar ella me ok pero espérate entonces el doctor te dijo a ti oye te vas tú o me voy yo porque tú no tenían azote con todas esas mujeres pero voy acá y qué fue lo que te pasó a ti porque tú estabas ahí porque tenía problemas mentales y tú y tú hiciste un desorden con todas esas mujeres hay con problemas que la patilla que yo me tomo yo me la tomaba pero la otra era que tú eras padre no porque cuando yo salí me sacaste una vez para la calle o sea tú no le diste mente a eso cuando embarazada mi mamá porque se cargó de eso de nueva york me importa me tú saliste de ahí del hospital psiquiátrico y tú seguiste a la calle si yo compraba yo estaba que tengo fuego de muchos a la vida está bebé y amén cositas que menos nadie me agite eso a mí ahora si dios me toca como yo la pastora luna que el lado no te apures que yo te voy a tocar siguiendo la iglesia con una camisa de fuerza por ahí en hogar así es la vida entonces espérate miguelito una cosa tú eres un tipo en su momento que tú estaba bien económicamente tú estaba bien tú tenía tu bueno trabajo y tú estaba bien y andaba bonitico bien vetido bien arreglado bien todo bien no es que estoy diciendo que andas mal pero te estoy diciendo sí claro pero te estoy diciendo que tiempo atrás o sea yo misma tuve la oportunidad de verte años atrás que yo te veía bonitico te veía fuerte te veía bien así la vida me dicen personas que te conocen de muchos años más atrás que lo que yo te conozco que tú era un tipo que estaba bien económicamente y gracias a dios entonces miguelito esta de gracia droga tu esta vaina te está acabando creo que tú no me está acabando y como así que no cada cabeza un mundo está y cada quien hace lo que quiera con su vida si yo quiero lo claro exacto entonces miguelito como continúa tu vida tú siguen tus vainas de tu droga y tu vaina en actualmente yo me recuerdo que usted me dio a mí ya que el lado medio 500 pesos yo dije pero compro un romito que me gusta mucho compré una media rojo y yo me metí primero una espaguetada no entiende pero baja el punto de un pedo rayito de polvo de cocaína diablo con los cuartos que yo te di miguelito son dos rayitas 110 pesos pero tú me dijiste que no tú no estabas en eso miguelito por dios pero que me metí una buena cena tenía hambre y que tiene que ver eso y después medio cosita lamentablemente mira dios mío miren 500 pesos lo veo ahí está haciendo un corito conmigo una risita una vaina le di que está bien tomé ese 500 veces una vez oye lo que me está diciendo señores pero le estoy diciendo la verdad esa señora la rusa que yo la vendía me dio 500 pesos una bomba y no me entrevistó nada casi y me lo dio porque se le cargó la batería de la cámara pero ella me dio 500 pesos agarré como 100 pesos me lo metí a un despacho de espagueti con yuca y cogí fuerza un romo de dos y medio y los rayitos 110 10 pesos la cocaína señores la cocaína dura esas rayitas me duró como 15 minutos y usted agarra un pedazo de concón de crack que se la raya cuesta 40 pesos usted le mete la madura 15 segundos ya me conviene más la cocaína ya tú sabes él sabe hasta lo que le conviene más de eso entonces miguelito una cosa tú tienes mujer actualmente yo tengo una estiana en una tierra pero no se le quitaba un grado mi hermano una tiana ayúdame con este hombre padre san miguelito tú tienes mujer actualmente bueno lamentablemente tengo una tianita hace como dos meses que éste la vio me la concedí en los próximos entonces yo siempre ando con mi dinero entonces lamentablemente esa tianita es muy linda pero no se le quitaba un grado mi hermano a mí me dio un amigo mío úntale limón con salvo como yo levanta esa muchacha borracha no diga eso aquí lo volvió padre santo ya continúa ya un tal es ávila tampoco la bote me salió muy cara el complejo más de 700 deportes mi hermano la bote estoy solo ahora eso da pena y vergüenza tan bonita que cuando levanta los brazos me tumbaba tumbaba todo lo que había al lado no me quedó solo así es la vida señores yo quería hacer una vaina con satanito una niña el grado yo le compré 700 deportes yo estaba mala bote ahí andaba buscando mi casa y le gocea sin querer vete de ahí de la jugada suerte que ella no entiende mucho pero si es la vida me quedé solo entonces señores tuvimos que hacer una pausita porque de verdad que miguelito me pone a mí que yo de verdad increíble mira entonces que de espera tampoco tú me hablaste de la morena que cosa y cosa pero háblame de la virtud de que ella tenía porque también tú me dirá que ella besaba bien bien está bien y ya sea el amor bien y besaba bien esa que el amor la itena tiene como la esa se pasó algo como el ambos me prestaba la vaina que tuve que sacar era buena la cama estaba bien bien y cuando yo me quitaba de ella esa mujer ciudad para quitarme grado yo me tuve que bañar echar un chín de de hace cloro a una vaina y andaba con bar eso hay muchachos ya déjalo hasta ahí espérate cambiamos el tema entonces está bien tuviste esa morena esa era mujer tuya pero actualmente solo si yo estoy solo ahora mismo de verdad pero eso es difícil tú solo porque tenés un hombre bonitico hito claro y vayna cd no te voy a enseñar lo merece yo tuve una experiencia hace mucho tiempo yo 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 estudiaba aquí en el colegio primavera de aquí el primer norte ahí donde julio y andeana era me con llora porque tenía 20 cuando yo era muy jovencito como 16 14 entonces me llamó la atención un muchacho como así muchacho era más adulto que yo pero se llamaba antes de los que yo lado se vea muy bien o sea me llamó la atención como que me atraía el muchachito te atrae el muchacho sí pero como así miguel y te explique esa vaina bien para que la gente no vaya a entender que a ti te gustan los hombres una vaina así dime no que me va atención te voy a decir en el carajito me gustaba me sentía bien con lo veía y me le tiré a él antes él estaba de recreo yo también mira tú tienes una boca linda tenía yo le puse boca chula ah pues entonces realmente a ti te gustan los hombres entonces miguelito no sé que me llama la atención porque por ahí puede pasar una tipa lenis y si pasa un maricón vestido mujer contesta por ahí suelto la tipo o sea te vas con el tema pero espérate miguelito entonces yo estoy aquí si yo esperate ok perfecto pero yo para tú elegirme a mí tú elige ese negrito lindo yo lo veo con con un peluquita bien pintado y se pone en la nalguita algo me lo llevo el carajito lamentablemente los hombres lo que tienen los maricones los hombres tienen la lengua un chismas gruesas que las mujeres y veces más bueno te cubre la lengua entera en la boca mi hermano la mujer tiene lengua fina los hombres tienen un chismas gordas esa es la diferencia que hay entre los maricones y las mujeres ya tú sabes barri te jodiste no sé si pasa por ahí me la llevo entonces espérate miguelito porque yo te confundía porque a mí me dicen y tú mismo me ha dicho acuérdate que ahorita retrocediendo un poquito tú tenía ese doctor en el hospital psiquiátrico tú lo tenías o sobra con las mujeres como tú me salta ahora que a ti te gustan los hombres explícame pues yo no entiendo parece que te digo algo porque hay trisexual hay bisexual el bisexual es que le gustan los hombres las mujeres hay homosexual que el maricón homosexual se esconde hasta la cosa para que ni la vea tú en la cama con él es una muchachita en la cama el homosexual pero para eso yo soy bisexual los hombres me gusta estar con maricones también esa es la diferencia que hay bisexual es así para ellos yo soy de esas ramitas ok te gustan los hombres te gustan las mujeres ya me gustan los mariconcitos bien bonito un carajito bien bonito para chulear y ya es para hacer el tiempo porque hay que hacer de todo en la vida porque uno se va a mí me gusta hacer de todo lo que me queda en la vida mío ok perfecto entonces tú podría hablarme un poquito de alguna experiencia que tú hayas tenido con un hombre a te voy a decir algo mira yo conocí un caballero que trabajaba un caballero que trabajaba en el club de coletel era como trabaja como era gerente el cruce de un tipo guapo y esto yo eso era jovencito y un día pase por el club de coletel y parece que ese caballero va saliendo andaba en una jipeta bien bonita y bajo el virus un tipo elegante jovencito yo lindo un carajito joven me decían cara y muñeca estamos en lo que era el mejor que era una bola yo claro me subí el caballero nada me invitó a comer helado me comió helado y me dijo mira yo me gustaría estar contigo a solas algo en lo que era mira mi teléfono este otro me llama yo tiene un celular de lo que se usaba un viejísimo un celular ahí y está bien y él me dejó me comió helado y me fui para mi casa cuando eso yo vivía con mi abuela ok perfecto entonces pero yo creo que tú me hablas un ching desde alguna experiencia que se yo que fuiste al hotel cómo fue esa experiencia de usted y ahí cómo compartieron cómo tú te sentiste a ese caballero un hombre no vimos él estaba libre el que yo te digo que conocí el club de tele cuando salió para afuera él me paró yo estaba pasando por ahí y no nos vimos fue un domingo a las tres de la tarde y no nos metimos en un hotel me metió para el hotel obando un hotel grande para los bandos pues ya nos metimos en una cabaña una cabaña nos metimos me comenzó a besar mucho me quería la teteo fue a mí también está bien como dame tú nos metimos en amor como en amor un señor se veía un señor imagínese usted vea que los maricones confunden hay tipos que tú lo ve bien y por atrás le gusta el teteo feo porque dicen de que el hombre tiene un espíritu maricón adentro me entiendes tú el mundo dice que pero yo ahora que creo eso ahora sí pero quién es que dice eso espérate miguelito que los hombres tienen un espíritu de maricón adentro porque es que como así porque yo veo hay hombres que son hombres 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 que no le gustan los hombres a mí me han dicho que el hombre hombre tiene un espíritu de maricón adentro todos los hombres tienen su vainita por dentro el 80% todo el mundo que hace maricón maricón no tapado tapado que uno ve que vamos a poner este muchacho que está sentado mira que se ve que no maricón el camarón la fuente pero maricón pasa por el bien bonito me la meta grabando ese amigo me un maricón bien bonito y mira para acá mira y tú lo ves o sea que tú me quieres decir que barry tiene un espíritu de maricón por dentro no lo tiene no tipo yo te dije que todos los hombres tienen albañita en tu padre mira entonces dime algo miguelito entonces tú eres de lo que te gusta dar pero no te gusta recibir bueno si a mí me ofrecen mucho dinero que importa eso tu recibe no hay problema si un maricón ese bien a tu te ve bien te voy a dar 10 mil pesos nada me doy una drogadita una drogadita te teo fuego romo dale para allá ya son 10 mil mi hermano que me voy a ganar este teo fuego ya me voy a morir no piensa en mi dinero y el tipo de fuerte eso yo hablo de corazón ya miguelito como tú sobrevives día a día dime día a día porque tú no estás trabajando ahora lamentablemente yo yo tengo un hermanito que vive en mi casa giovanni giovanni hermano mi padre y madre mí yo tengo un papá pero mi papá está preso en miami se llama bueno cachones lo sabe por la muerte un federal mi papá tiene muchos años presos los mató un federal y está preso en miami entonces mi hermano mi mamá le manda dinero para mí y mi hermano lo coge no me da nada en estos días cuando una ropa que pone solo a ninón que vive conmigo que yo eso una ropa que me dé ropa este lo sabe me dé ropa se ha regalado el mundo y no me da nada o sea que mi hermano yo no quiero saber por eso porque me trata mal y a nadie lo traté mal ok pero está teniendo algún problema algún roce con tu hermano o algo así que él te trata de esa forma no lo que pasa que no sé pero que era que somos así de chiquito perfecto entonces ok está bien tomaba a veces te manda tu ayudita de fuera y eso perfecto pero mientras tanto en lo que tu mamá no te manda las ayuditas yo quiero saber cómo tú sobrevive el día a día miguelito como yo tengo entendido que tú no estás trabajando ahora bueno yo te digo ahorita de que yo era venezolano cuando pide hola entonces yo me la busco en la calle y yo así mire lo que pasó un día una señora me dijo a mí una señora me dijo consigue dos sillas plásticas nuevas te la voy a comprar me rompiendo silla y hay un plan que sea faltando yo pensé 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 y bueno tú ver ahora tan el pensamiento bueno como yo fui para carrefour le dije a una cajera mira cuál es el gerente de aquí a mí era lo allá que el español de talla me le tiró a gerente como está caballero lo mando miguel dice él dígame que usted desea mire lamentablemente yo mando miguel y tengo una niña se llama sorangi ella voy y se va a reír tengo una niña se llama sorangi que tiene ocho años verdad y yo siento la niña en el suelo porque porque me salió inválida niña es verdad dice él me salió inválida y cuando haciendo en el suelo le pongo una almohadita le pongo la comida arriba y ella me dijo la chichi de ocho años usted la ve tú eres bien elegante me dijo el tipo está cogiendo ya entonces digo ella no puede sentarse en el suelo porque le estaba viendo la columnista atrás entonces yo que tú necesitas ahí mismo cayó el caballero yo mire consigamos una silla plática y una para mí para la comida a venga conmigo dice el gerente de carrefour uno de los españoles que allá coge los sillas de la ochocientos cincuenta pesos de blanca digo yo por dentro bingo pago con tarjeta tenga y yo hice así mira el que hace comedia amigo eso se lo manda dios está bien siente su niña gracias de ahí salió pensando bueno roma y teteo fuego la llevé a la mujer mire cuánto costó eso ocho y medio cada una se va mil pesos por lado salí con los mil pesos tirándolo para arriba o sea que te estoy diciendo yo me la busco así pidiendo a cualquiera me le tiro cuando veo gente de dinero para carrefour cosas y a veces me condenó un amigo mío me pone a barrer a lavar carro me consigo así pero en la calle me consigo más con mis embustes entonces entonces miguelito tú lo que no haces y que me tengo una casa roba ni nada de eso tú no no van a hacer vainas y verla que no bueno yo estaba haciendo mucho descuido antes pero un descuidita antes si yo aunque yo te voy a decir una vaina eso que tú estás haciendo eso que tú haces así de que mentira y vaina para conseguir dinero no es un robo literal pero una vaina muy parecida que tú encuentras vamos a poner un carro abierto le pasa por el lado lo mira de una vaina dentro de la puerta así que si abrió la maco se lleva para la cartera 20 va a ser descuido es para que dejo eso ahí para eso era antes yo te estoy hablando de no tan antes estoy hablando hace como de ocho o nueve meses aguante mucho 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 más tranquilo porque yo antes de sentarme aquí hablar contigo tú sabes que yo hablé mucho contigo hablamos mucho indagamos compartimos un poco y he investigado un poco en el alrededor de ti y te han dicho jefe tranquilo que tú no estás tranquilo que está mucho más tranquilo por eso yo decidí hablar un poco contigo y llevarle la historia igual o igual o rosa yo estaba antes que yo salí a las tres de la mañana borracho y salía con bujía bujía es que todo es una bujía y parte de la vaina blanca y se lo tira a ese vídeo bof yo salía hasta con un saco bujía y me tiraba para el millón que todo fue a toito me llevaba de todo y por la mañana me levantaba borracho y mi madre y toda esta vaina ah porque yo salí anoche radio ahí dos radio ahí bocinas celulares o sea yo yo hacía un movimiento de teteo feo no me entiendes pero ya yo de eso porque coño aguanté mucho golpe en ese trabajo y yo mejor pido ya no te conveníamos realmente no es bueno no es bueno hay que aconsejar aquí a todo el que no está viendo que ese no es un buen trabajo el robo se descuidita es en un buen trabajo porque nada más hay dos salidas la muerte o la cárcel no hay más yo te voy a decir algo rosa mira sí dígalo ese mi vida está bien mi vida yo ahora mismo te dije que hace ocho meses yo estaba diciendo el cuido ese camino no es bueno porque lamentablemente te pone un plomazo y mandarte para san pedro o te agarran y te mandan para la victoria está bien hay un 80% que no no un 50 no más que tú vas con una vaina rompa un milo te lo lleve y te va pero hay otra vaina que te agarran y te revientan pero le digo llevarle algo a usted es mejor pedir y no estás oyendo así porque te estás regando tu vida coja los cuartos vende eso droga y romo y sigue lo mismo hasta que te dan te van a dar este valle del diablo es mejor dejar eso y seguir pidiendo como yo estoy yo deje eso es mejor pedir en la calle y no hacerlo malo eso es real pero tú vas a tener que cambiar el formato de pedir también no porque a tienda como yo pedía mentira no se puede pedir tampoco no ni no me dijo a mí cambia eso yo que me lo pedía me recuse yo soy venezolano me traje una niña mía de venezuela que se murió la vamos a ver aquí porque aquí está su familia también ayúdeme con la caja oye como yo pedí antes y un tipo me dijo en carrefour pero yo puedo llamar a una funeraria para que te dé una caja yo de bueno usted te fue aquí la vendo y el tipo se me desapareció o sea no me estaban creyendo pero formé otro poblado venezolano caraco mayor y si la vida estaba pidiendo que le llamé a una maldita caja pidiendo es verdad que lo cual es increíble con el cuarto mueve el mundo entonces miguelito yo quiero como mensaje final yo quiero que tú me le des un consejo miguelito porque aunque tú haga mucha diablura ya he hecho mucha diablura tiempo atraño atraí toda la vaina pero yo sé que yo me estoy cuidando bueno y dios te está bien tú ha hecho mucha diablura en la calle y tú está bien tu droga y tu vaina está bien pero tú sabes que al final eso está mal claro que entiendes que el diablo te ciega rusa el diablo te ciega rusa bien pero vamos a llevarle un mensaje a esa generación que va subiendo que va a ver este vídeo tú me entiendes que tú no sabes si uno de esos muchachos que va subiendo este vídeo a lo mejor mañana puede ser el diputado del país no puede ser novio de una nieta tuya entonces tienes que llevarle un mensaje para que ellos entiendan que no caigan como tú caí en el vicio de la droga la vida así cada quien tiene su forma de ser cada quien cabe su mundo ahora yo luego la juventud mira ahora mismo yo me doy cuenta que hay un 60 por ciento de ricos riquitos en la contra de este visa que meten más que jordan te digo algo ok te di un 60 por ciento riquito que está desacatado ahora los 40 por ciento yo dejé a los 40 por ciento yo dejé de juventud porque puse un 60 porque así digo yo no sé ustedes a un 40 por ciento de ricos que si están estudiando en intenta estudiando en agua en la universidad sigan así no se metan este ejemplo yo soy un ejemplo mírenme yo soy un ejemplo no coja mi ejemplo no en el camino negativo sigan así a los 40 por ciento yo dejé métanse ahí si tú estás afuera métese los 40 también quiero que los 40 por ciento de la juventud caminen positivamente y no se meten como negativo que mira como yo yo soy un ejemplo y hay pila de ejemplo sean profesionales sean doctores de todo gradúense y tengan una buena familia y no caminen negativo ese camino negativo lo que es la cárcel y la muerte mi hijo la mujer que te gusta a ti la mujer de la mujer que te llena a ti que te encanta descrime bueno me gusta la mujer india cita clara y porque tiene cabello negro y los maricones me gustan a mí india cito claro con culones y se vea esa boca para besarlo mucho y si el maricón no se aporta el culo todavía no hay problema ahí está el hoyo como quiera el hoyo señores yo no podía dejar pero te no podía dejar de presentar miguelito que se me estaba olvidando señores el regalo el regalo que miguelito me trajo el regalo que miguelito me trajo yo le dije no vamos a juntar ahorita en tal parte para que hablemos un poquito está bien y él me vi con un regalo señores llegó si está bien explica cómo tú o sea dónde fue que tú me compraste este regalo dime entonces dónde fue que tú compraste el regalo que me trajiste dime dónde fue que lo compraste la verdad porque está chulo no pero yo la veo bonita si yo la veo una chancletica hermosa miren nada más que pasar un pañito me envolvió en una cosa de una tía mía que viaja miren bellísimas ay dios mío pero mira a mí que me faltaban me faltaban una verde citas y para una tú sabes con un tipo de una cosa lo único que tienen es que es que es que es un champú y le voy a poner un chiste que usted verde de ese mismo color ahí para tapar eso y vamos a ir resolviendo por ahí me la voy a poner de noche de noche donde no haya mucha luz y ahí resolvemos no hay problema pero dónde fue que la compraste bueno esa verdad rusa yo no la compré yo fui donde una tía mía por la mañana como a las 10 de la mañana que fue una tía mía en sanchelo prado que iba allá dime miguelito como tú estás ven y desayunate porque ya yo iba atrás de lo mío para rusa que mi amiga y yo el baño queda al lado del cuarto de ella ya estaba en la cocina y ahí comenzó a la puerta en la galería me tomó un chico de café y me dio para atrás dijo allá voy para buscar el color se me recuerda que esto es bonita y va a ser unos técnicos de regreso fuma y me metí por aquí por aquí atrás que nada y cuando salí así porque la conseguí pero miguelito tú me dijiste rusa te tengo un regalo explícame entonces tú 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 fuiste y cogiste esto prestado a la casa de una tía y tiene mucha de esta entonces yo fue sentión de eso miguelito por tu estás me munché en el café en la galería y en la cocina y al lado queda el baño mire para atrás se metió por la galería fue me metí por el cuarto de atrás miguelito periento se descuido descuidita fue que ya tiene 30 ella tiene 30 zapatillas que le falte una eso le tengo real barrusia y se la traje con mucho ella te va a picar cuando tú vuelvas ya porque ella va a saber que fuiste bueno con esa caballera cuando te entrevista ahora que yo lo voy a decir que yo quiero a la rusa él no sabía qué hacer pero tú no puedes estar buscando cosas para yo no te voy a apoyar eso es un descuidito mira este muchacho que mira para cada camarógrafo que le me encanta que a ti te gustaban los hombres si te gusta el camarógrafo porque yo te lo está como mucha vaina mucho sazón te gusta el tiempo tiene un colorcito bonito además te gusta morenita más me gustan hacer los ojos ya me gusta ya ahora por tú estás de vaina con mi camarógrafo ahora yo te voy a un reto vamos un bailecito sexy ahí vamos un bailecito sexy vamos un bailecito sensual no vamos a ver cuál es lo mejor hay un bailecitos de la cama con maricón que yo tenía señores dama cintura que yo como de miguelito vamos vamos a ver ay 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 nada señores esto fue una entrega más de lo que es la rusa tv show yo te saben concienticen miren cómo está miguelito y miguelito tú estás bien pero tú estaba mejor mejor pero hay que gozar la vida porque la de una sola ya no te gustaba negativamente dile que lo queremos y lo amamos a todos los seguidores a ustedes que yo lo bendiga a ustedes que lo bendiga a veces a los putes que nunca les falte nada y sigan el camino positivo que ya usted está viendo un ejemplo para que no se ponga así exacto es un mundo y me gusta eso ya dile que se suscriban que le den like que comenten suscríbanse que quiero ver mucho la de ustedes porque yo soy teteo feo comenten diles o verde comenten para yo verlo los likes los likes ayúdenme los likes ayúdenme los likes por favor cuántos likes este vídeo puede llegar cuántos likes este vídeo puede llegar si se va a pasar la ruta la rusa va a tener tantos likes que va a buscar 25 mil camiones más para echarlo jajaja llévatelo barri